Amigos buenos días. Vamos a mostrar cómo generar un binomio. Luego vamos a duplicar dicho binomio. Para tener dos binomios. Vamos a concatenar la información de cada binomio. Y finalmente vamos a generar la representación del producto de dos binomios. Primero generamos el signo del primer término del binomio. El signo lo muestra la función elegir, con un argumento numérico aleatorio. Como el signo positivo es invisible al comienzo de una expresión. La función elegir colocará un espacio en lugar del signo positivo. Y colocará el signo negativo. Esta salida la generará aleatoriamente. En segundo lugar generamos el coeficiente numérico. Usamos la función aleatorio punto entre. En tercer lugar generamos una literal. Usamos la función carácter. Con un argumento numérico entre 97 y 104. Es decir colocará una letra entre la A y la hora. El valor numérico de dicha función lo aportará la función aleatorio punto entre. En la siguiente etapa vamos a copiar estas funciones para generar el segundo término del binomio. Tendremos la precaución de hacer visible el signo positivo, cuando este se presente. A continuación generamos los componentes del segundo binomio. Simplemente copiamos las funciones establecidas para el primer binomio. Luego, usamos la función concatenar para compactar los datos de cada binomio. Tenemos la precaución de hacer que cada binomio comience y termine con paréntesis. Para finalizar, volvemos a concatenar los datos de ambos binomios para generar la expresión con la que vamos a trabajar en clase. Agregamos espacio para la respuesta. Replicamos nuestras funciones todas las veces que querramos. Y ya tenemos material para trabajar después de enviarlo a impresión. Gracias por vernos, suscribanse y compartan.